mega rampita increíble mira los bolos que hay ahí pues el pleno que voy a hacer con tu coche y yo con el tuyo ya verás ya vamos a ver este tío es un flipao flipao que se flipa ahora primero que va que va que va mira mira esta mega rampita madre no hay freno te he puesto la mega rampa de tus sueños y tú insultándome por el borde y puedes no coger el borde por fuera por las flechas pasa que igual te vas a la verga como yo la nada más espectacular viva españa viva el rey viva el orden y la ley el cuerpo creo más espectacular el disco pero entonces no habla habla a ver a ver a ver a dónde vas oye las palmeras de arriba si el paso con las palmeras están resulonas ya te vienes de arriba madre mía qué es esto pero para girar no sé qué hago no sé qué hago la verdad me estampo contra la palmera de bobe esponja arenita como mierda no sé qué hago la verdad y por ahí por ahí perfecto lo porque hay un millón rosa porque mi coche de tirado millón rosa me caí yo no ahora uno así que me caí franco franco que tiene el culo blanco esta bajada ha sido patrocinada por la habitación gamer por favor visiten nuestra web oye pues sí 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 ese coche te está estás cogiendo manía este coche es una mierda es un zurullo son los zurullos que echan el coche como no llegue un te quemó este coche me da la bajada a la primera es que me da hasta para hacer un mortal porque es que voy sobrado lo que es ir sobrado y lamentablemente de lado pues es el karma después no ha pasado y tú que ya no se lleva otro chuchu para dar un par de mortales y hacernos espectacularmente increíble de pie y no me caigo de hecho me da para ir hasta ahí al final pero puedo ir así con el café voy así con el café hasta el final y tiro el bolo bueno si quieres ir a por el bolito pues no te vamos a decir que no este caza pain impresionante como me caigo ahora vamos que puedes te doy ánimos vale no me caí yo no mal porque me rayaba ya hasta abajo espectacular he hecho una carrera ahora como una carrera a ver quien llegue antes pero con el coche no claro no va a ser volando con el espacio podría ser pero tú vas a coger la velocidad bueno a la uno con sus truquillos oh el dominator creo que me voy abajo así que igual llegas de uno me da la verga pero no voy contigo ya que está perfecto yo me he frenado tú no te vas a frenar así que vas a llegar creo yo voy contigo a la misma velocidad creo no puede ser verdad aspecto te juro que me asusté nos pones vosotros si te ves 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 ya verás ya normalmente se adelanta para la izquierda es verdad ay que me voy muy mal yo voy muy bien madre mía no pero era lo que me salvaba ah pues no era lo que me salvaba no me he salvado no no se ha salvado no quita quita tú chato mía mira ves el bolo ese hay que tirarlo para que me de suerte mira tiro el bolo si me tira el coche a la verga el bolo en serio pero no pero da suerte da suerte el bolo te lo digo yo si si bueno pues si te da suerte a la persona lo tiro yo hay un bolo al otro lado ahora solo queda el del otro lado para que te de suerte no me va a caer no que no a por si como no como llega abajo por darle al bolo me parto el culo vas a llegar abajo el bolo el bolo el bolo ese bonito el bolo el bolo es la que cada vez no le he llegado a dar el bolo esto no habría pasado ya ¿dónde estás? arriba ¿dónde lo? sí, claro va a saltar con la potencia me ha aparcado muy bien en serio bueno, mejor hay que tener un bolito no le doy porque es un normal volamos mierda el espacio exterior es que iba bien este coche me ha grabado mucho leo es el perro por si no quedó claro cuéntame tu experiencia ¿de qué? de la bandera españita es una mierda no me está dando suerte y es que yo soy española dame suerte estoy con un coche te he cantado el himno es que no sé qué vas a hacer ya te lo toco con el violín lo cojo es que ¿qué hago? no, da porque te pase que le acabo que le acabo voy a confiar en que voy a darme un muro ojo le dio ojo perfección viva Takumi viva Inidale la cosa es perfecta el volante la verdad que bien está yendo esto y eso que este era un coche de estos que le derrapan las ruedas llegaré llegas vale, llegué ya me estaba rayando la cabeza perfecto bueno, a ver, perfecto no lo puedo sinceramente con la basura pero bueno no, que no esta creo que puedo cogerla volando voy a intentarlo porque puede quedar epicardo epicardo ¿el qué? este punto está lo suficientemente cerca del globo si como para que yo pueda coger velocidad con el caso si volver a subir si como un inútil que soy y al coger la cambio de caza-coche con la velocidad que llevo del caso pase por encima del globo ojalá choques contra el globo por favor, sería o sea, ojalá choques contra el globo de verdad te lo digo ¿qué hago? ¿qué hago? joder, otra vez ¿qué intentes? bueno, va espera, intento, espera, probablemente que he fallado dos veces el helano ¿en serio? ¿cómo va, chaval? vamos rodando, pero vamos 200 kilómetros por hora, ¿eh? está siendo espectacular esa bajada, ¿eh? ¿qué haces? ¿qué bajada? ¿yo? ¿y la tuya? ¿ahora, hablamos de la vida? ¿no? claro, claro ¿qué va? ¿qué va? esto está volando por el espacio pero yo creo que por culo ¿puedo abrir la capota mientras estoy en el aire? eso es lo importante bueno, me muero ¿puedo abrir la capota? o sea, me empalo, me empalo hostia, se ha suicidado, vaya, por Dios de chico de chico esta vez llegas así, dando vueltas yo creo no, yo no oye, pues tú estás dando la hostia de vueltas que llega que llega ha llegado, ¿eh? y yo, me caí sí, bueno, llegué pero ¿qué por tú viste todas las vueltas que he visto? sí, lo sé solo llevo así solo llevo dando vueltas eso no ha pasado o sea, no entiendo nada te lo juro vale, ahora me toca a mí hablo todo por su pañita por esta ispanita pañita no me apoya, oye ¿cómo no? cántale, cántale Marquez ya no te escuché cantarla la vida es como una lenteja hola, más a la dejas joder, me voy a volver a caer ¿de una? no, no, no creo que me caigo porque me he cagado la verdad ah, bueno, entonces no, no, es que esta chica no va por el sitio que hay que ir es que no soy capaz no, no voy a llorar este coche va con la velocidad suficiente creo que tengo que ir más despacito porque la velocidad punta de este coche clava por el agujero se ha petado explotado pero no te frenes, güey perfecto este coche es una mierda no está hecho para esta mega rampa ah, ya sé porque no estaba yendo bien no, ese chico es un bipolar perfecto nada, este coche no está ahí no, no era por la capota me quitaba aerodinámica me daba demasiada aerodinámica claro, claro entonces dices mejor sin capota mejor sin capota me he hecho que encontró una manceta la venta y gol es que iba a ir madre mía ahora ya vamos pero voy a jugar perfectos es que voy muy tranquilo porque veo la bandera ahí y digo voy a España tengo España de corazón también estaría, es la capota y ya estaría yo he hecho unas vueltas aquí que si no si no llevo o sea me merece llegar ¿este casa? ¿se cayó? ¿cómo te caíste? no puede ser en el último no, no, no no te rías no, no me cago en su puta madre estoy de mala hostia ahora mismo no, no, no pero se cae en el último tramo de la rampa o sea literalmente estabas ya al final es que era el naranja justo el último naranja oscuro pues ahí adiós es que no sé centrar el coche ¿y si giro así como la prensa volver a la pista? no puede ser de verdad sí, puede ser prueba, prueba creo que estoy subiendo ¿cómo va a estar subiendo? no puedo tener tan mala suerte porque ahora no me caí en la última ahora me caí en la antepenúltima claro, pero vas empeorando hostia gaya no puede ser vamos, vamos, vamos ¿qué le pasa a estos coches de drift? todo es mal, eh mi vida toda mal no tiene sentido mi vida no lo vas por allí, ¿no? qué asco todo pero ¿qué me ha pasado? voy a hacer una parte perfecto perfecto ojo ojo madre mía que vas abajo de la tuya las reglas las reglas yo no estoy en la penúltima en la penúltima no estoy sufriendo oíste, Marcos primero me caigo cuando falta uno luego me caigo cuando faltan dos y ahora me caí cuando faltaban tres mira, esto se hace así tienes que coger por aquí lamentable tienes que coger el bolo yo te digo que el bolo da cerdo o sea, la bola de bolo es que fue lamentable por esto, mira lo que estoy haciendo con mi vida ¿te frenaste? o sea, ya no sé golpear el escudo si no es que nos caemos bueno, así me caigo igual voy a ir por el medio, creo esta flama, eh negro joder, no puede ser sí, sí ala joder ¿llegaré? no sé si llego ojalá porque de verdad me está rayando no puede ser tío, tengo muy mala suerte no he llegado me he quedado cuatro otra vez hostia, me caía de la pista perdón ¿sabes qué me he vuelto a quedar? ¿a cuatro? ¿a cuatro? pero cada vez peor voy detrás tuya por si te caes impulsarte, ¿vale? va a ser mi misión bueno, no voy a poder cumplirlo porque creo que no voy a quedar totalmente esta bajada está siendo perfecta perfecta he bajado perfecto ¡arra mía! he bajado perfecto ha tomado por culo este coche he bajado perfecto a la verga ¿imaginas que ahora hostia, qué susto Marco me cago en todo imaginas que ahora te tiro sabes que mueres, ¿no? sí, pero en la vida real no en el juego claro, sabes que mueres chica desquiciada mata bueno, no va a leer el titular pero imagínate chica desquiciada mata goldito ¿verdad? qué pesado eso, ¿eh? esto es como goldito eh, no o sea, este es mi momento ¿hácelo bien? por favor, siempre lo hago vale esto, tío mira que es fácil el central le encanta siempre te veo volar por el aire pero ni ver este coche es como el que lo intenté copiar al de tienes que ver en Itaaldes porque es el que sube el compañero de Takumi guapísimo hostia, que también derrapa, claro ay, Dios mío este es del DLC jamón esto, los coches vale, voy a llegar a la primera ha tomado por culo el coche este también voy a haber explotado no, ¿cómo me vas a explotar? por favor que poca fe tiene está muy guapo como me quedó este coche la verdad esto por agandar a España aunque se buguea un poco el amarillo en mi pantalla no, es en el tuyo sí, el mío también parece la catalana casi uy, 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 uy uy, uy, ¿eh? ¿cómo es que la catalana? por favor ¿qué dice? ay, Dios mío ahí se hubo que llevaba abajo también con ese bueno, este podemos hacer de la verdad no ¿por eso? no, nada ya me ha fallado es para robar ese drift es que me la quita la capota es que hay que quedarte quieta ah, no me voy a quedar quieta entonces no me quiero quieta voy a quedarme yo y darle a la fecha hacia la derecha ah, luego lo hago si pierdo ¿él va a perder? sí, sí, no te preocupes yo te ayudo ¿dónde estás? amargas a ver qué haces, ¿eh? que te conozco pues nada yo ya sé que me voy a dormir no, no yo ya sé que me voy a dormir en el sofá quita la capota que era algo que quería vive la experiencia del cabrio sí, sí sí, sí ya verás ya en modo descapotado es que te siente descapotado y te sale la rompa sí, sí en el sofá en el sofá vete acomodándote ahora, ahora ¿me ves? no, ¿dónde estás? es un avión es un pájaro es Kung Fu Panda no ¿dónde estás? es hostia es Los Lloros te he visto y la verdad que ha sido lamentable o sea, ibas muy bien no sé qué te ha pasado he dado con el bordillo del lado de las rampitas sí, lo he ido he ido centrado pero no lo suficiente como para para que fuera muy bien lo peor de todo es que si no llego a dar en el bordillo me caía por un hueco entonces no sé qué fue mejor la verdad pues no sé nada, dar vueltiras como esto qué bonito bolitas bolitas sí, sí, sí qué bonito qué bonito queda qué precio 8 ay, Dios mío no no wow ahora sabes cómo se siente si no explota es que me da hasta pena ¿sabes? si explota digo, ay, mía quedó épico pero si me esperas ah, perdón sí, sí, me tiro me tiro, me tiro me tiro, me tiro no, ahora me tiro, me tiro así así no es tan fácil de caerse a propósito que es lo peor de todo no te caigas, carajo y yo Marcos ahora te voy a... ah, mira, tiba sabes que hay como unos botes de humo en el suelo ah, sí si los golpeas dale humo os está saliendo muy mal de oreo todo el rato pero no lo veo yo mucho ostia madre mía soy las vueltitas yo en esta en esta madre mía bajé dando vueltitas ¿viste cómo ha descapotado bajaba? pero dando vueltitas era la pideonza vamos a ver, ¿dónde está ese chico? vamos a hacerle un favor hazme un favor ahí impúlsame ¿dónde estás? bajando te veo de frente ¿eh? ¿tú me ves? ¡ah, no! ¿qué pasó? casi me das mentira sí, la verdad que sí qué pena ¿te has matado? ¿eh? me he matado yo yo estoy bien vamos, vamos con tu potencia ¿dónde está? pues en el aire está como volando no me digas mira, se tiene que salir bien ostras, Pedrín no, güey, tío ¿cómo puede ser que caigas perfecto por el agujero? mierda, me caí mierda, me golpeo una valla ah siempre como me estás pasando justo por ciento ya voy, ¿eh? ¿dónde estás? detrás tuya ah, vale me está complicando este coche pero tú pero, ah, vale porque reiniciaste, ¿no? sí, me llevo cayendo 80 veces desde que empecé esto bueno, esperemos que no haya una vez 81 yo ya me he caído pues voy mayao esta vez no es tu suerte sí, suerte bueno, mal que estoy aquí para darle suerte y gracias a mí ha ganado o sea, de nada no escuché lo de las gracias desnadas qué chistoso ¿dónde está? me va a servir eso de las gracias, ¿no? claro yo tengo la meta ya así que creo que creo que es la meta lo de aquí arriba no, no, a ver que yo iba a controlar marcha atrás y me tiraste la meta así que yo me lo dejo por aquí y me voy a quedar espeteando desde casa que no, que no vete la meta sí, sí, sí me voy a quedar espeteando cómo baja la bandera de Españita llegó el link así que ir a ver su vídeo y nos vemos el próximo